Vamos a hablar de cómo iniciamos con el negocio. Preguntas y respuestas las dejamos al final, si les parece bien. O abrimos un espacio ahorita en la siguiente diapositiva donde vamos a ver cómo está el diagrama de todos. ¿Cómo iniciamos? Bueno, puede ser con un regalo que un Family NFTs te lo regalen o te lo vendan. El Family NFT vale 24 dólares. ¿Ok? Punto importante para que no se nos vaya. Siempre por cuenta, no por Family NFT o por paquete, pues por cuenta anualmente hay que pagar 10 dólares. Estamos pagando cuota de mantenimiento. No estamos pagando KYC, no estamos pagando Family Tokens, no estamos pagando. No, es la cuota de mantenimiento de nuestra plataforma. ¿Ok? Eso es lo que estamos pagando y eso se paga de manera anual. Comenzamos a generar ganancias, dos dólares diarios a partir del noveno día. ¿Ok? Esto es lo que toda persona que vamos a invitar o a sugerir que entre con nosotros a hacer un negocio con nosotros o hacer su propio negocio lo tiene que hacer y es capacitarse. ¿Ok? Es importantísimo que aprendas cómo funcionan los pools y posteriormente, y eso lo vamos a dejar para otra capacitación, no lo voy a tocar ahorita, es demasiado extenso. ¿Ok? Pero hoy vamos a aprender cómo funcionan los pools y posteriormente, bueno, cómo funcionan las billeteras. Sí vamos a hablar un poco del sistema de intercambio, pero no voy a meterme en el tema de billeteras. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, cada Family NFT o cada paquete, acuérdense, esto es el homónimo, pero ahora se llama Family NFT, te genera dos dólares diarios. Y eso va a distribuirse diariamente 50 centavos en cada pool. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el pool 1 es específicamente para que puedas retirar, pero también es para que puedas mandarle el saldo o mandarle dinero a tu pool 3 o a tu pool 4. Ok, ahorita vamos a ver de qué es cada pool, pero quiero que me comprendas para qué es cada uno de ellos o qué puedes hacer en cada uno de ellos. Ok, el pool 2 sirve para que tú puedas mandar de obsequio paquetes, NFTs. Ok, te voy a explicar ahorita cada uno de ellos. ¿Sale? El pool 3 te sirve para que hagas staking. El pool 4 para que hagas min 9. Para que hagas min 9. ¿Qué quiere decir que estos 75 centavos que tienes de ganancia? Ok, 1 es, perdón, es 1.5, 1.5 dólares que tienes de ganancia. Te van a estar generando ingresos. Ok. Estos tres son tres pools o tres piscinas o tres... Tu ganancia se va a dividir en esos tres, sin contar el cuarto. Y esos te van a estar generando incluso ingresos que se van a ir directamente... Estos ingresos se van a ir directamente hacia el pool 1. Ok. Independientemente de que ya te generó una ganancia porque eran 2 dólares. Estos 50 son retirables. Esto, lo que genere esto, va directo al pool 1 para que tú lo puedas mandar a tu MetaMask o a tu TrustWall. Ok. Oye, perdí. Es que ahora ya no gano los 2 dólares. Sí, ganas los 2 dólares y más. Porque ahora ganas 2 dólares, aparte de que 1.50 te genera más ganancias. Ok. Oye, ¿y dónde conviene todo esto? Vamos a los clientes. Ok. Entre otras cosas, la distribución por pools tuvo una finalidad. Ok. Y tuvo la finalidad de que este pool, el pool 2 y el pool 4, protejan este pool que es tan importante. Ok. El pool de liquidez. Lo que se hablaba hoy, que si no hay liquidez en el token en el cual nos van a pagar, es como si tuviéramos moneditas del juego de la fantasía. Tiene que haber liquidez que soporte family tech. Y eso, entre otras cosas, lo va a cuidar pool 2 y pool 4. ¿Por qué? Porque lo que no se use en 30 días de pool 2 y de pool 4, se va directamente al pool de liquidez. Así que, si eres alguien que no te interesa invitar personas, que no vas a invitar a nadie propiamente, que no vas a usar tu pool 2, bueno, lo que se genera en el pool 2 o lo que se queda en el pool 2, se va al pool de liquidez. Y lo mismo sucede, lo mismo sucede con el pool 4. Lo que no ocupes en el pool 4, se va al pool de liquidez. Ok. Vamos a ser un poquito, un poco interactivo. Aquí me voy a parar, me voy a parar antes de pasarme a explicar cada uno de ellos. Y, Sidney, ¿cómo ves si damos paso a una sesión rapidita de preguntas y respuestas? Unos cinco minutos de preguntas y respuestas para ver qué dudas hay hasta este momento. ¿Te parece? Está bien. Para hacer las preguntas, alcen la mano y vamos a hacer preguntas rápidas, cinco minutos. ¿Vale? Antonio Rubio, es el primero que tiene la mano alzada. Le doy el micrófono. Sí. Ok. Adelante, Antonio. Mi pregunta es, del pool 4, ¿cuánto va a generar uno comprando el mining mining o esa? Ok. Voy a llegar a ese punto más adelantito, pero te lo digo rápidamente. Generas 10 dólares diarios por cada mining hub. ¿Y de allí no puede uno comprar family tokens? O sea... Sí. Sí, porque te van. Ahí te va, mira. Fíjate qué va, fíjate qué va a pasar y ahí te va, te va a encantar eso. Este pool, este te va a generar 10 dólares diarios. Ok. Cada día. Pero esos 10 dólares no se dividen en cuatro. Van, por eso está esta flecha, van de hechitos a tu pool 1. Entonces, en tu pool 1, 10 dólares diarios provenientes del pool 4. Ok, pero, o sea, automáticamente, si yo necesito hacer eso, si no, no puedo comprar directo del NFT de ahí, no lo puedo comprar directo. Desde el pool 4, no. Desde el pool 4, no. Desde el pool 4, no. Ok. O sea, que tiene que caer en el pool 1. Ok. Ok. Esa era mi duda que tenía allí. Ya está. Hasta allí. Gracias. No hay de qué. Punto. Bueno, ahorita nos vamos al pool 4. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Juan David. Juan David, adelante. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Fuerte, claro. Gracias. Sí. Con respecto al pool 3, siempre he tenido como esta pregunta. Una vez al año ya se cumple el año del staking, ¿ese 25% se libera y pasa al pool 1 o sigue en el pool 3? Se libera y pasa al pool 1. Ya depende de ti. Y acuérdate que pasa algo interesante. Cada día 50 centavos van a ir subiendo, van a ir subiendo, van a ir subiendo. Entonces, lo del día 1 se va a liberar en el día 365. Lo del día 2, pues en el día 366. Lo del día 3 en el día 367 y así sucesivamente. Ah, se va liberando día a día. Sí, cuando cada uno que llegó aquí en este pool cumple su año. Ajá, correcto. Entonces, se va liberando y te lo van mandando para acá. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja? Que estos FT que se quedaron aquí y estuvieron un año, estuvieron generando ganancias y hasta el año se liberan. Entonces, esa ganancia, si observas, cada día va siendo un poquito mayor, un poquito mayor, un poquito mayor. Correcto. Listo, Pedro. Y te agradezco mucho. Muchas gracias. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Algo bien interesante. Aquí me abres la ventana para decir algo bien interesante. Tanto los NFTs de minería que vamos a tener aquí, como los NFTs de staking que vamos a tener acá. Son monedas que se quedan en holding y que están detenidas. Eso, ¿eso en qué nos va a ayudar en esto? Esto va a evitar que haya un pump and dump, porque hay monedas que se quedan atrapadas, que están guardadas. Monedas que nadie va a poder vender. Esa es una de las cosas que en la distribución de PULS está cuidando y en lugar, como lo dijo Nebolla en una ocasión, en lugar de estar pagándole comisiones a BNB, a UST o a otras monedas, pues nos autopagamos comisiones nosotros en nuestro propio negocio. Tiene mucha lógica. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién sigue, Manu? Jesús Pérez, adelante. Tienes el audio. Hola, hola. Saludo, Pedro. Saludo. Gracias. Saludos. Una pregunta, Pedrito. En el PULS 4, si uno todavía no tiene para comprar el NFT completo, el de los 2000 USD, por ejemplo, que tenga 500, yo puedo comprar 500 USD y esa tengo que hacer la compra antes de que se me vaya al pool de liquidez. Sí, sí se puede. Déjame llegar a ese punto ahorita en el PULS 4 y te lo explico, pero te doy un pequeño adelanto. El NFT de minería vale 2000 USD, pero una fracción vale 20 USD. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú aquí acumules 20 USD, compra una fracción. Y ya, no se te va al pool de liquidez. No pierdes esos 20 USD, vas comprando de fracción en fracción. Gracias, Pedrito. Bueno, ya está. ¿Alguien más? Sí, tenemos a López, Ángeles López, adelante. Y cerramos con Reyes. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿qué tal? Fuerte. Hola, Pedro, Sidney, buenas noches. Mira, en parte ya me contestaste la pregunta también en era mi duda con el PULS 4. Hay personas que tienen, no sé, 5 o 6 nada más NFT. Entonces, se le dividen. Queda muy poquito en el PULS 4 y en el PULS 1, pues igual muy poco para estar alimentando el PULS 4 y poder llegar a los 2,000. Y aquí, mi pregunta, aparte que dices que ya puede uno comprar fracción con 20 dólares. Para inyectarle rápido al PULS 4, solamente tendríamos que comprar NFT para que pueda caer al PULS 1 y mandarlo al PULS 4. ¿Es correcto? ¿O hay manera de inyectar al PULS 1? No, tienes que inyectar al PULS 1 y de aquí inyectar al PULS 4. ¿Y solamente por compra de NFT? Así es, por compra de NFT. Muchísimas gracias. No hay de qué. Ok, uno más. Reyes, adelante. Es el último en esta ronda. Sí, buenas noches. Soy la esposa de Reyes, Marta Durán. A sus órdenes. Sí, gracias. Mire, tengo la duda en el PULS 4 que dice que da 10 dólares diarios. Sí. Pero eso, ¿de acuerdo a la cantidad que tú tengas en ese PULS? ¿O cómo? No, no, por cada minero. Pero ese no se ha activado todavía, ¿verdad? ¿O se va a activar también ya? Se va a activar, yo creo que arrancamos el lunes, es muy probable, es muy probable, pero todavía no se arranca. Ok. Sin embargo, ya tienes, ya debes de tener saldo en el PULS 4. Bueno, yo vi que me abrieron los tres, pero el cuatro no, porque se dividió en cuatro las cantidades, ¿no? Pero está sin números negros, o sea, no se refleja. Sí, no, 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 no se ve, o sea, está como grisecito, pero ahí tienes la cantidad. La misma cantidad que ahorita tienes en uno, dos y tres, debes tener en cuatro. Es correcto, ajá. Sí. Pero ahora no está activo, pero ahí está. Pero mi pregunta es, ¿de acuerdo a lo que tenga ser los 10 dólares o cómo? No, no, el minero, el minero vale 2 mil dólares. Tú tienes que comprarlo completo para que te genere. Cada minero te genere 10. Ahorita déjeme llegar al PULS 4, para explicarles el PULS 4, ¿sale? Bueno, ahora el PULS 2, este, nos dan cupones, este, o regalos. Yo tengo la duda, si yo agarro un cupón, este cupón lo tomo de abajo del PULS 2, pero, este, haz de cuenta, yo se lo mando a Pedro. Ajá. Sí. Pero si quiero mandárselo a Alicia, este, tengo que sacar otra vez el otro clic, o con el mismo que le di a Pedro, puedo, puedo, este, dárselo a Alicia. Eh, no, a ver, tú eres, ¿me repites tu nombre, por favor? Yo soy Marta Durán, servidora. Ok. Marta. Ajá. Ahí voy. Marta, tú solamente puedes regalarle a un directo de marca. ¿Nomás a uno? A, a, a un directo de marca, no quiero decir uno con número, sino a una persona directa de marca. Ajá, pero si yo tengo 10 directas, por decirlo así, quiero agarrar 10 cupones. Sí, claro, si te, aquí es importante una cosa, que te alcance el saldo, porque cada cupón cuesta 24 dólares que se toma de aquí. Ajá, pero, sí, sí entiendo eso, pero yo, mi pregunta es, no sé si me doy a entender, yo ya copié el, el, un, un cupón para Pedro, por decirlo así. Sí. Ya se lo mandó a Pedro, Pedro ya se registró con ese cupón. Correcto. Si yo le mando a, a, a otra persona, a Lorena, por decirlo así, tengo que venir al Pool 2 y volver a copiar otro, otro, este, cupón. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Sí, sí, sí. Ahorita, en este momento, es el mismo código el que se va, el que se va, si te das cuenta, el código siempre es con tu número telefónico, es el mismo. Sí. Es la parte que todavía está en desarrollo, pero al final del día tiene que ser un cupón para activarse. A eso tenemos que llegar, para que sea un cupón por persona. Sí, pero yo de cuenta, escribir tres personas, no aparece nadie, este, abajo todavía, hasta que se active. No, 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 espérame, espérame, no aparece nadie porque no está terminada el desarrollo. Ah, pero entonces. Se va, se va a aparecer, por eso hoy muchas personas me hablaron y me preguntaron, oye, ¿puedo seguir invitando gente? Yo les decía, espérate en ti. Las tres personas que nos pidieron fue para hacer una prueba de estrés al sistema. Esperen un poco. ¿Por qué? Porque esas tres personas que tú, que tú, eh, invitaste y que tú has visto un cupón, los tienes que ver reflejados en tu, en tu apartado de referidos. Y tiene que descontarse veinticuatro por tres de tu pool dos. Ajá, pero no, no, aunque no hayan pagado los diez dólares de mantenimiento. No, no importa, no tiene nada que ver los diez dólares. No es necesario que paguen los diez dólares. Ok, y los diez dólares de mantenimiento lo tienen que pagar antes del noveno día. Antes del noveno día. Si no se pierde. Así es. Perfecto. Bueno, y, 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 bueno, si no es mucha molestia, luego con, con el pago de las diez, de los diez dólares, no sé si hay un, este, un, un tutorial. Para que se le pueda dar a la gente, porque ya para dar, estarle explicando a todos, pues sería más difícil, ¿no? Ese debe ser el compromiso y el trabajo de cada uno de nosotros que invitamos a alguien, enseñarle a ese alguien cómo tiene que pagar. Pero para eso, Marta, nos vamos a ir a enseñarles a usar billeteras. Por eso en un principio dije, no me voy a meter en el tema de billeteras, pero tienen que aprender a usar Binance, tienen que aprender a usar, independientemente de Metamask, porque acuérdate que los diez dólares se pagan con BUSD. Sí, claro. Entonces, ese pago de mantenimiento lo tienen que hacer desde su Binance. Hay que enseñarle a la gente a usar Binance. Resulta que mucha gente no sabe usar Binance. Bueno, no nada más Binance, desde donde puedan usar BUSD. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. No hay de qué, con mucho gusto. Gracias. Listo. Pedro. Mande. Rapidito. Preguntan si por cuánto tiempo el, el pool cuatro va a estar generando los diez dólares. Cinco años. Ok. Contestad a la pregunta.